Y para ti mujer bonita, jovencita Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquecer Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que contigo quiero compartir Con esos ojos que en el lado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más duda Que como tú te alumbre más Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho En tanto el amor que me has hecho Latido a latido Te llevo contigo Yo quiero ser más que tu amigo Música Es un secreto que contigo quiero compartir Con esos ojos que en el lado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más duda Que como tú te alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es un secreto que en el amor que me has hecho Latido a latido Te llevo contigo Yo quiero ser más que tu amigo